Música 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 Bueno, estamos aquí en el evento Cierre de temporada La Internacional Junto San Dlac ya acabando Bien cansado, explotado Y la mejor pista de Puerto Rico La Internacional Junto San Dlac Como los cangreys, aquí la grabación de Terradame De Razón, que el título tiene el día En los eventos a nivel de Ile, Puerto Rico y del Caribe también Así que buscadlo en Facebook Razón.com y también en Tradición Porque Razón da más para ti Música 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 Carga izquierdo, con tiempo de 498 a 68 millas, carril derecho 504. Carga izquierdo, con tiempo de 405, ambas máquinas, 405 derecho, 405 izquierdo, 79 millas, carril derecho, 79 millas, carril derecho, 70 millas, 70 millas, carril derecho, 70 millas, carril derecho,